Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un video mas para el canal Y bueno estamos de regreso porque como les había dicho les iba a traer la review de Will First Face O creo que es así como se llama, bueno como ven ya esta aquí en el nido Y pues nada antes de empezar con el video, antes de empezar con la review Yo los voy a invitar a un par de cosillas por aquí Vale voy a pasar a invitarlos, primero que nada quiero invitarlos a mi alianza Vale quiero invitarlos a que se unan a mi alianza Chicos aquí es importante pero muy importante que sean muy activos Así de que si no son activos no se unan a esta alianza Si son activos son bienvenidos y que tengan mas de 3000 de poder Y que tengan un monstruo nivel 100 a nivel máximo Así de que es lo que yo les pido, que sean muy activos joder Porque es lo que mas se importa para ganar una guerra ser activos Como ven somos un equipo muy equilibrado así de que el que quiera entrar aquí pues es bienvenido Como saben vamos a ver aquí la guerra que tenemos por el momento Para que sepan como vamos en la guerra Y para que mas o menos miren en cuanto tiempo termina la guerra Faltan un... creo que alrededor de unas 8 o 10 horas para que la guerra termine 13 horas para que la guerra termine Y pues al fin y al cabo creo que la guerra esta la vendría empezando el dia despues Porque la guerra cae en la noche lo que viene siendo mi país Me cae en plena madrugada y entonces para hacer los ataques Para la mayoría de nuestros miembros para hacer los ataques es algo dificil Y pues nada chicos pues si quieren aquí meterse en este equipo Como saben el equipo se llama la reserva del rey Son bienvenidos como les he dicho que sean super activos Si no son activos la verdad que mejor ni entren Y pues esa es la primera cosa que los quería invitar La segunda cosa es esta otra que esta por acá Bueno chicos la otra cosa es invitarlos a que se unan a este grupo de facebook Que se llama Monster Legends Noticias y Novedades Es un grupo propio de esta pagina Somos los miembros de esta pagina Los creadores de esta pagina Pues esta pagina esta asociada con el canal Y pues es una pagina propia Y quiero invitarlos a que se unan aquí Ya somos alrededor casi de 1800 miembros Como pueden ver aquí 1753 miembros Y de verdad que los quiero invitar a que se unan a este grupo Es todo sobre Monster Legends Y se llama Monster Legends Noticias y Novedades Aquí abajo del video les dejaré el link Aquí pueden venir y preguntar lo que quieran sobre Monster Legends Si tienen alguna duda, algún ataque que quieran poner a su monstruo Alguna duda sobre el juego, que se yo Cualquier cosa sobre el juego Pues aquí pueden venir y pueden preguntarlo Vale chicos Así de que el que quiera hacerse miembros aquí Pues simplemente pasenle por aquí Y aquí los estaremos aceptando Vale Y pues voy a pasar a la siguiente cosita chicos Bueno y la otra cosita es De que voy a reiniciar esta serie Y la voy a volver a empezar Bueno como saben había hecho un par de capítulos de esta serie ¿En qué consiste esta serie? Bueno esta serie es de que como ven ahí Voy a poner un total de creo que son 18 cartas ahí Y como ven están numeradas del 1 al 18 Bueno voy a tomar del 1 al 20 perdón Voy a tomar a alguien en llamada Y les voy a dar 8 opciones para que me encuentren Para que me digan 8 cartas Como ven ahí Aquí donde esta Voltaic Si se les sale un Voltaic pues es un turno extra Y si les salen las 3 gemas Pues les regalaría 25 gemas Como ven la número 6, el número 11, el número 3 Tiene gemas Si en dado caso de que me digan Esas 3 cartas en esos 8 turnos que tienen Pues se ganarían las 25 gemas Y yo les estaría regalando las 25 gemas Y como ven aquí pongo también 3 monstruos Igualmente si ustedes me encuentran esos 3 monstruos Por ejemplo en este caso de Menustrinos Si me encuentran esos 3 monstruos Yo lo estaría vendiendo Lo estaría descartando en mi cuenta Y como ven aquí también un Drop Elemental Aquí había pues un Drop Elemental Si me encuentran ese monstruo en las 3 cartas Pues también lo estaría vendiendo Bueno aquí lo interesante es este De que entro con alguien en llamada Así de que si alguien quiere participar Simplemente déjenme un comentario aquí abajo En los mensajes Aquí en los comentarios aquí abajo Vale Así de que si quieren participar Y vamos a retomar esa nueva serie Pues simplemente déjenme en un comentario aquí abajo Que quieren participar Y pues nada Ya les estaría explicando todo lo demás Al que quiera participar por ahí Y pues ahora si chicos Vamos a pasar con la review Vale chicos Y ya después de haberlos invitado A tantos lugares Vamos a pasar con la review Ahora si de Will Bueno Este monstruo lo he estado mirando en la wiki Y he estado viendo de que No es un atacante en si Un atacante nato Ya que tiene unos grupales de 35 Tiene un grupal que da noqueo Y otro grupal que da confusión Los dos grupales son de 35 Tiene dos individuales Que son los que lo voy a dejar Uno que da sangrado Creo que es de 65 Y uno que roba el 100% de vida Que creo que es de 60 Bueno Ya tengo claro los ataques Que lo voy a dejar Y como ven aquí Me ha salido con las 3 runas disponibles Que eso me viene muy bien Ya que me voy a ahorrar Esas 40 gemas Que son las que se gasta uno Por deslaquear las 2 ranuras Bueno chicos Vamos a colocar a este pequeño Will Racer Face Que vamos a ver sus ataques Vamos a ver sus animaciones Y todo eso Y pues nada Vamos a empezar con la review Chicos Y vamos a ver primero que nada Sus animaciones Su especial Aquí es donde pasan su especial Bueno como ven ahí Es un esqueleto Que trae una espada clavada Una espada clavada en el pecho Supuestamente su leyenda dice De que encontró un cofre maldito Y de que ya no se quiso deshacer de él Y el mismo cofre lo mató Bueno El cofre lo llevó a la muerte Y por eso no se quiere deshacer de él Bueno chicos Vamos a empezar con el review Vamos a empezar a subirlo Poco a poquito de nivel Ya que no es un atacante Como les había dicho Nato Así de que Lo voy a dejar con dos runas de velocidad Y una runa de fuerza Ya que la verdad que no tiene tanta fuerza Como les había dicho En sus ataques Hay otros mejores atacantes en el juego Vale Seguimos subiendo Vamos a quitar estos que vienen por defecto Estos ataques Ahora si lo que voy a hacer aquí Vamos a equiparlo Vamos a ponerle runas Vale chicos Vamos a ponerle runas Por ahí tengo unas runas nivel 5 Vale Tengo de velocidad Voy a ponerle dos de velocidad Como les había dicho Ahorita que está este evento De las runas Chicos aprovechen Aprovechen para que puedan sacar runas Yo ya conseguí runas nivel 7 Pero ya se las he puesto a mis monstruos Así de que aprovechen chicos Porque la verdad que está muy bien Tener la mitad del tiempo En las runas Y también para quitar Y para quitar runas También nos cobran la mitad de gemas Así que aprovechen todo eso Porque la verdad que viene muy bien Vale Ahí está ya Equipado el muchachón Seguimos subiendo del nivel Y como les había dicho Ya sé los ataques Que le voy a dejar Yo pienso que de aquí A lo que viene siendo el nivel 50 Ya me salieron estos ataques Bueno Vamos a quitar estos ataques Que vienen por defecto Este solamente tiene 50% de probabilidades De aturdir al enemigo Cofre del tesoro No soy honesto Bueno Los piratas Ningún pirata es honesto Vale Llegamos a la etapa adulta Roba vida al objetivo Este es el Se me hace que este es el que roba Creo que roba el Hay uno que roba el 50% Y hay otro que roba el 100% De vida La verdad que no sé Cual es el que roba el 100% Ahorita vamos a ver si por aquí Nos dice Eres un cachorro escurridizo Se me hace que es otro ataque Seguimos alimentando Aquí ese pequeñín Que ya ni tapanjeñín Ya creció A hoy Inflige daño intenso especial Puede hacer sangrar al enemigo Sangrado 4 turnos Bueno Tiene 2 ataques de sangrado Uno que es más fuerte que el otro Así de que Creo que voy a acabar quitando ese Tiene 0 de cooldown Así que No sé Creo que lo acabaré quitando Roba vida al objetivo Bueno Aquí no sale este Que roba vida Este Y este No sé cuál es el que roba vida Los voy a calar ahorita Vale Vamos a quitar ese que aturde Con cual quitamos Inflige daño especial Vamos a quitar este Y voy a ir al mapa de aventuras Ahorita chicos Para asegurarme De que Le voy a dejar el ataque Correcto El que roba vida Porque hay uno que Como les digo Roba solamente el 50% de vida Y hay otro que roba el 100% de vida Bueno Como les había dicho Del ataque de sangrado Aquí está Vamos a quitarlo por este A hoy Lo quitamos Ya que No se lo dejaré Los dos Porque voy a dejar Uno que deja noqueo Un grupal Y otro que deja Confusión Vale Aquí ya me tiene que salir Uno de los grupales No sale nada Joder Bueno Aquí sale este Que es de Para Es un grupal De varios enemigos Como pueden ver ahí Ya me salió este Que es este Es el código pirata Roba vida al objetivo Y roba vida al objetivo Eres un cachorro Bueno Voy a quitar uno de estos dos Este que roba vida al objetivo O este Uno de estos dos Ya estaré viendo por ahí cual quito Y pues por el momento voy a Voy a dejarlo así Y voy a ir a las batallas P.U.P Perdón Voy a pasar al mapa de aventuras Porque no me quiero Voy a ir aquí Al mapa de aventuras Porque no me quiero equivocar Chicos No quiero Por ahí Tener una equivocación Vale Voy a buscar enemigo Vale Voy a dejarlos Con una pequeña pausa Mientras encuentro Un rival accesible Vale Vale chicos Ya encontré un rival Por aquí Que se ve un poquillo Accesible Como ven son dos oleadas Bueno vamos a calar Sus ataques Que le he dejado hasta el momento Que solamente Me falta ponerle un ataque más Un grupal de De confusión Ya tenemos el grupal de noqueo Ya tenemos el que roba vida Ya tenemos el que deja sangrado Y simplemente quiero saber Cual es el que roba vida al 100% Y cual es el que roba vida Solamente Al 50% Ya que no quiero dejar El ataque equivocado Bueno vamos a Aquí también ver un poco más Sus animaciones De sus ataques Que también nos va a venir bien En eso Aquí nos sale Este que deja sangrado Y este que roba vida Roba vida al objetivo Necesita recuperación Eres un cachorro Se pirata Creo que el que va a robar Al 100% de vida Es este que hace más daño Bueno vamos a ver Aquí cuanto es lo que roba de vida A ver si nos dice por ahí 2579 Creo que este es el que roba Lo que viene siendo El 50% de vida Bueno como ven Vamos a atacar otra vez Ese ataque Bueno aquí nos acaba de salir El super ataque Ahorita lo vamos a usar Como ven tiene 2867 de vida Vamos a ver Cuanto es lo que roba de vida 3000 Bueno este es el que roba Toda la vida Es el que roba El 100% de vida Es este Ahora si usamos este Creo que ya estoy claro Cual es el ataque Que debo de dejar Vamos a recargar Ahorita el grupal Lo vamos a usar Allá en los otros Y vamos a usar Este que eres un cachorro Que roba vida al objetivo 272 2500 La verdad que Esta un poco confuso Cual es el que El que roba El 100% de vida Bueno el grupal Como ven causa Pesadillas Es un grupal muy fuerte No lo voy a usar Por el momento Lo voy a Porque quiero calar Un poquito más Los ataques estos De los que roban vida Aún no me queda claro Muy bien todo esto Vale Este va a robar Cuanto roba de vida 3114 de vida Vale Ahorita vamos a usar El otro en el otro Así que vamos a recargar Y este es el otro Que roba vida 3114 robó el otro Este cuanto es lo que roba Bueno Ya se cual es el que roba Más vida Ahora si chicos Vamos a usar aquí El especial Para que lo miren De una vez Porque por ahí Luego en las batallas PUP no sale Como ven ahí Esta muy bonito Vale Hace mucho daño Y deja pesadillas Un grupal decente Se podría decir Y ahora si chicos Vamos a pasar de vuelta A alimentarlo Ahora si de nivel 100 Vamos allá Vale chicos Seguimos alimentando Y ya como ven Ya solamente nos falta Un ataque Para dejárselo por aquí Vale Aquí está Este que da confusión Como les había dicho Vamos a cambiárselo Por este Que es un cachorro Escurridizo Que ese es el que roba Vida al 50% Y vamos a cambiárselo Como les había dicho Los ataques que tiene Grupales Son de 35 No son ataques muy fuertes Así de que Ahí estará de ustedes Es que runa le ponen Yo como ven Le he dejado 2 de velocidad Y una de fuerzas Así de que Al fin y al cabo Cada quien tiene Su opinión De cada monstruo Y cada quien Tiene sus propias Estrategias Así de que No les quiero decir También que hagan Una cosa Que a ustedes No les parezca bien Dejen los ataques Que a ustedes Les parezcan correcto Ya que si lo quieren Dejar por ahí Que se yo Atacante Pues pueden quitarle Este que Que no se Pueden quitarle Un ataque De los que yo le he dejado Y dejarle otro ataque Que a ustedes Les parezca mejor Vale Vamos a subirlo A nivel 100 Y vamonos a las batallas PvP Voy a hacer una batalla De puros piratas Me vendría muy bien Ya que por ahí Tengo también A Cabenfish Y a Varuna O a la chica esta Pero la chica Solamente la tengo Con una runa disponible Así que no la usaré A la Commander Albit Así de que Voy a usar a Varuna Ahorita aquí en las batallas Como les he dicho Ya son los ataques Que yo les voy a dejar Así de que ya estoy seguro De eso Ya simplemente Lo voy a subir Hasta nivel 100 Aquí nos sale otro De Robin El objetivo Vale Ya mérito Subimos aquí A nivel 100 Estamos en nivel 85 Y ese solamente Tiene un turno De recarga El otro Tiene tres turnos De recarga Pero bueno Es lo que es Es como Ya me he decidido De dejarlo Vale Ya subimos A nivel 100 Ya estamos aquí A un pasito Para subir a nivel 100 Borramos otra vez Ese ataque Porque son ataques Que no me gustan Tiene un grupal De noqueo Ya agrupeo Noqueo individual Ya creo que No lo necesitamos Y vale chicos Así es como lo he dejado Aquí se los voy a poner Otra vez Para que lo miren La vida Tiene mucha vida Como ven 28652 de vida Vamos a ir a ver Aquí las habilidades Este es el código pirata Tomen lo que puedan R Ser pirata es una forma de vida Bueno esos son los ataques Bueno esos son los ataques Que yo les he dejado Vamos a ir a ver Aquí lo que viene siendo Vamos a ir a equipar Bueno como ven Tiene 3509 de poder Que es un poder bueno Tiene 3454 de velocidad Que también es una velocidad Muy buena Y 28652 de vida Una vida muy buena El poder es algo engañoso Porque como la verdad Que les había dicho No tiene poderes tan buenos Ahora si chicos Vamos a pasar a las batallas PUP Vale ahí tenemos El equipo conformado Como ven Por puro pirata Un equipo pirata Y pues Como ven Mis runas Son runas bajitas Así que vamos a buscar Un rival accesible Vamos a hacer un par de batallas Aquí Ahorita los vamos a poner Con otro Con otros Con otros monstruos Aquí a Will Bueno Si atacamos a este Creo que nos van a venir jodiendo Vamos a buscar otro enemigo Vale Creo que ese sería Un rival accesible Así que vamos a luchar Con este chicos Vamos a luchar Con el traeste Vale Y vamos a empezar A atacar Con lo que viene siendo Lluvia de balas Dada noqueo Lluvia de municiones Dada congelación Bueno Vamos a usar Lluvia de municiones Acabe fish Lo voy a cambiar Sus runas Y les voy a poner Unas runas mejores Porque este monstruo Si lo quiero usar Lo que viene siendo En batallas PUP Y también A lo mejor Lo vengo dejando Por aquí En lo que viene siendo En mi equipo En mi equipo De batallas PUP Y también Para las guerras De alianzas Ya que Canfish Es el mejor monstruo Que hay hasta ahorita De agua Vale Aquí usamos El primer ataque Con Weo Como en ahí Hizo algún daño Moderado También No es que Haya hecho Tanto daño Tanto daño Vamos a poner Mucha atención En el poder De sus ataques Ahora vamos a usar Veredicto De cascada Cascada explosiva Tsunami Despiadado Vale Lo que pasa De que Saben que Tengo Tengo el idioma En lo que viene siendo En español Pero de acá De América No es español De España Así que por eso Salen ese nombre De los ataques Usamos otra vez Este que es De lluvia de balas Para que Aturne O noquee Al enemigo Vale Vale Vamos a usar Este que se llama Arco Will Y vamos a Cargarnos A vados Aquí ahorita Con el sangrado Pues se va a morir Vale El sangrado Lo mata Y ahora Es el turno Del Varuna Vamos a usar Ancla pesada Que como saben Da noqueo Que no noqueo A Lutzahura Que me imagino Que porque se acaba De noquear Ahora vamos a usar Lluvia de plomo Muchos me han criticado Por este ataque Que le he dejado Que se llama A bordo Porque me dicen Que para que necesito Ese ataque Con Caddenfish Bueno yo se lo he dejado Porque me ha gustado Mucho ese ataque Por ejemplo Aquí vamos a darle Precision a Will Y vamos a darle Incremento de daño Y precisión Y también Regeneración de energía Que a mi más que nada Me ha llamado La Lo que dicen Me ha llamado la atención Por lo que Viene siendo La regeneración De energía Como van a ver aquí 50% de daño Regeneración de vigor De energía Que viene siendo Vale Nos ataca Nocturne Y ahora si Vamos a usar Este que se llama Este que da confusión Que no lo he usado Vamos a ver El daño que hace 7000 de daño Pero eso viene siendo Con el 50% Potenciado Que me dio Cabinfish Cascada explosiva La congelación Vamos a usar este Ahí está Vamos a recargar Con lo que viene siendo Con Cabinfish Para acabar la batalla Con este Que va a ser El ataque es débil Como ven ahí Pero vamos a robar vida Ahí está Robamos 6500 de vida Porque ya no nos cabía más Este ataque viene muy bien Ahorita voy a Voy a ver Si puedo Que me hagan más daño A Will Y para ver Cuanto es lo que más Roba de vida Dice que roba El 100% de vida Es lo que dice Este ataque Lo he mirado en la wiki Y es lo que me dice Que este ataque Roba el 100% de vida Eso quiere decir Que si un monstruo Vamos a suponer Que tiene 25000 de vida Me imagino que Le ha de robar Toda la vida Vale Robar la vida No quiere decir Que le vaya a quitar la vida Simplemente le roba vida Y se la da a el mismo Vamos a cambiar El equipo ahora Ahora vamos a usar A Timmerion Y vamos a usar A Voltaic Y vamos a ir A hacer una guerra Un poquito más Atrevida Una guerra Con un rival Más fuerte Ya que como ven ahí He mejorado mis runas Vale Buscamos un rival Un poco más fuerte Para que la guerra Sea un poco más difícil Vale Runas 5 Runas 3 Ese no Otro Runas nivel 1 Se viene el bullying No 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 Vamos a buscar un rival Que es Bueno como ven aquí Runas nivel X Este rival está bueno Vamos a atacar a este Y vamos a usar Suspensión temporal Que viene siendo Detensión temporal Vamos a usarlo En Kailetch Como saben en Kailetch No se congela Ahora usaremos Recuperaciones desactivadas Vale Usamos recuperaciones desactivadas Y por ahí De paso Les voy a meter Lo que viene siendo El grupal de noqueo Que tiene aquí Will Vamos a usar Este es el código Pirata Grupal de noqueo Como ven ahí Vale Solamente noqueamos a Kailetch Porque lo que viene siendo A Baruna Tienen lo que bloqueado Y lo mismo con Draza Vale Lo que quiero es que me le hagan daño a Will Que me estén haciendo daño Para Ver cuánto es lo que roba de vida Cuánto es lo que más roba de vida El ataque que tiene ese Vamos a cargarnos a Kailetch Para que por ahí Nos puede Nos puede Arruinar la batalla Chicos Vamos a cargárnosla de una vez Para que no nos dé mucha lata Y mirar muy bien Ese ataque de Will Que tiene por ahí Vale Vamos a recargar Ahora sí Recargamos Y esperemos que nos le hagan Más daño a Will Vamos a recargar con Baruna También Para que nos ataquen Como ven ahí Baruna Tiene un ataque Una runa Nivel 10 O sea que Está peligroso también Vamos a darle Sangrado a Draza Ahí está 9800 de daño Con una runa Nivel 5 Como les he dicho Sus ataques no son fuertes Vamos a recargar Para que nos ataquen Atáquenme a Will Por favor Bueno ahí me lo atacan 8000 de vida Espero que no me lo maten Que no me lo maten Joder Vale Tenemos 8000 de vida Ahorita con Will Vamos a ya Cargarnos a Baruna No cargárnoslo así Pero ya déjalo con poca Bueno vamos a déjalo Con 16000 de vida Vale Vamos a bajarle Más vida a Draza Joder Estoy fallando Estoy fallando los ataques Que te pasa Pinche superhéroe Volta Estás fallando mucho Joder Fallas mucho Tres ataques fallados Joder Vamos a usar choques estáticos Que es lo que viene siendo Que ataca a los dos Ahí está Y ahora Nos vamos a cargar a Draza Vale Vamos a cargarnos a Draza ya Vamos a recargar Vamos a recargar Vale Vale ahora si voy a Aquí como ven Tengo 8992 de vida Vamos a ver Cuanta es la más vida Que podemos robar Baruna tiene 16000 de vida Así que si roba El 100% de vida Le tendría que robar Los 16000 puntos de vida Es lo que yo Pienso Pero vamos a ver Que pasa Vale Le robamos 9811 de vida Eso quiere decir Que no le robamos El 100% Le robamos Alrededor de El 50% El 75% Más o menos Vale Viene siendo un ataque Bueno También no es de que sea El mejor ataque Pero joder Pues ahí está Ahora si chicos Vamos a acabar con la batalla Ya Ya miramos todo esto Vamos a usar aquí Espejito Espejito Para que Draza se joda Solo ahorita que nos ataque No creo que con el sangrado Se muera El sangrado lo va a dejar Como con 2000 puntos de vida Ahí está 2300 de vida Nos ataca Y le regresamos el daño Y ahora si no lo cargamos Vale 12000 Joder Le ha hecho mucho daño Todo lo que pueda Vale Da confusión Ese grupal La verdad que La verdad que esperaba Más de Will Esperaba más de Will Les voy a decir Que no es un monstruo Que sea tan bueno Así de que si no lo consiguieron No se sientan mal Porque la verdad que No le veo tanto Tanto especial A este monstruo El diseño está muy bonito Pero de ahí para allá La verdad que no Me parece un muy buen monstruo Vale Recargamos Recargamos Volta y Acaba con Varuna Vale chicos Pues como ven Ahí está Ahí está la review De Will Razor Face Al fin y al cabo Ustedes tienen Son los que tienen Su último punto de vista Si les parece bien Este monstruo Si les parece mal Ustedes son los que deciden Y pues Si lo consiguieron Pues que bien verdad Pero en realidad No vale tanto pagar Tantas gemas Que es lo que uno Viene pagando al final Por esos monstruos Que yo Como les había dicho En el video anterior Por ir adelantando Monstruos Para llegar a este monstruo A Will Pues me gasté Alrededor de unas 300 gemas Que fácil me hubiera podido Comprar por ahí otro Y pues bueno chicos Ahí como ven Ya estuvieron ahí las batallas Ahora voy a pasar acá A hacerles un par de preguntillas Bueno como ven aquí Tengo a un A un Metalhead En nivel 10 Y quiero preguntarles A algunos de ustedes Que si quieren alguna Review en especial Que se yo De uno de los monstruos Que tengo aquí En nivel bajitos Como ven tengo Dos Metalheads En nivel 10 Ahí si quieren una review De Metalhead Dejenme aquí en los comentarios Tengo también un Seamon como ven aquí El pequeñín ese Que está en nivel 1 También tengo Lo que viene siendo A un Volta También tengo A un Darmity General Darmity Si quieren alguna Review de alguno De esos monstruos Dejenlos por ahí En los comentarios Chicos vale También tengo por acá A Yamato Como ven aquí Tengo al pequeñín Yamato Pues por ahí Están esos monstruos Chicos si quieren Alguna review De esos monstruos Pues simplemente Déjenlo por ahí En los comentarios Vale Y el monstruo Que más me mencionan En los comentarios Es el monstruo Del que yo Estaré subiendo La próxima review O en un futuro Vale chicos Y pues también Como les he dicho Pues ahí está Para que se unan A ese grupo Monsters Noticias y Novedades Déjenme también Quien quiere participar Ahí en lo que viene siendo En el nuevo En la serie Esta que vamos a tomar A retomar Y también Como les había dicho Unanse en mi alianza Pero solamente Activos Vale chicos Ya no tengo nada más Que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!